no van a hacer bulla y no les voy a contar y no la vecina me la encuentro allá cerca de mi trabajo y me dice vecino me dijo qué pasó vecina le dije yo así mire me dijo tenga cuidado y eso porque vecina le dio porque le están haciendo de chivo los tamales y eso vecina le están haciendo de chivo los tamales me dijo su mujer con el vecino y le dio en serio vecina de chivo los tamales si me entonces ahorita me voy corriendo y me vengo corriendo ustedes para la casa a ver si es cierto que me estaban haciendo de chivo los tamales vengo ustedes y dentro sin la puerta primero es una gran mentirosa porque mi vecino ni hacer tamales puede porque es americano primero segundo vengo yo sin que mi mujer se dé cuenta agarro un tamal lo abro y miren de pollo de gallina está y yo dije yo y yo no le dije nada a la mujer yo revisándolo y la vecina dijo que eran de chivo los tamales no pero yo probé porque una piernita las acas y mira tamales de gallina estaba haciendo mi mujer y la vecina diciendo le están haciendo de chivo los tamales esa vecina si sigue de chismosa como me la quito entonces